Hola amigos, buenas tardes, Dios los bendiga como están. Pues aquí disfrutando de esta hermosísima, digamos ya tarde, ya pasa de la una de la tarde. Pues este anoche nos volvió a sorprender la blanca nieve. Este, miren, ahora sí, ahora sí que cayó muchísima nieve. Este, yo estaba ya casi por acostarme cuando vi que empezó la tormenta, pero estaba bien fuerte, fuertísima. Y yo dije, uy, qué bonito se ve. Este, porque el otro día que estuvo nevando, era una nevada media, la nieve estaba cayendo demasiado delgadita y no se podía apreciar mucho. La de ayer era más gruesa, se veía así como lluvia, muy bonito, muy hermoso. Y pues este, se dice que va a volver a nevar hoy domingo en la tarde, en la noche. Así que, pues sí, ahora sí, bien bendecidos, muchísima nieve. Este, pues ahora sí hay que limpiar los carros, ¿verdad? Yo la verdad, este, nada más que ahorita ando aquí con mi perrito Jersey caminando. Miren, les quiero mostrar cómo sí es verdad, ahora sí, sí este, ya pasa de las 10 hinches. Entonces, el otro día dijeron que iba a caer como 9, como 10 hinches, pero no, yo creo que cayeron como 8 aquí en los suburbios. Se dice que en Chicago sí cayó muchísima. Pero ahora sí, miren, aquí se puede apreciar que hoy sí cayó, ahorita yo cayó como 14 hinches, más o menos. Miren, ahora sí subió alto. Porque son los lugares donde uno la puede, pues, medir, ¿verdad? Así es como se mide la nieve, miren. Bueno, no es que así se mira, pero ustedes pueden ver que hoy sí está bien alto. Este, miren, miren, yo pongo mi pie, miren. Miren, y pues, me llega hasta donde está la bota. Y ustedes conocen este tipo de botas, miren. Y miren, hasta ahí me llega la nieve. ¡Ay, qué loqueras, Dios mío! Este, pues sí, miren los cerros de nieve. Pues tenemos mucha nieve. Y una tarde hermosísima, porque no está nada, nada de frío. Lindísimo para andar aquí caminando. Este, mi perro, inclusive, a él casi no le gusta caminar cuando hay nieve. Pero ahorita sí anda muy contento el animalito. Aquí está, miren. Al ratito voy a tener que, este, venir a, a quitar toda esa nieve. Pues para poder salir a la tienda. Miren, ahora sí que me espera buen trabajo. Y pues, la mayoría de los carros, la gente que no ha salido, pues tienen su buen part-time. Les espera su buen trabajo aquí, miren. Porque sí, la verdad, sí cayó bastante nieve. Pues ustedes escojan, díganme de qué quieren la nieve. De qué sabor la quieren. Y de verdad, yo creo, es lo que voy a hacer. Me voy a poner aquí, una mesita. Aquí enfrente, aquí enfrente de los departamentos. Con unos vasos. Y me voy a traer unos guantes de plástico. Y los voy a tener bien llenitos, así en la mesa, bien acomodaditos. Y me voy a preparar este, culé y de fresa, de piña, de melón, de sandía, de muchos sabores. Y voy a poner un letero que diga, adorar la nieve para una buena causa. Pues para, pues a ver en qué la podemos aprovechar. Tantas necesidades que hay ahorita en el mundo, ¿verdad? No, estoy jugando. ¿Cómo creen que voy a hacer eso? Bueno amigos, pues que Dios me los bendiga. Espero les guste el video. Miren mi perrito ya. Miren, miren, ya está levantando el piecito. Miren, ya se le entumió, miren. Ay, mi chiquito el mocho. Te voy a cargar. ¿Quieres que te cargue, Jersey? Ya está entumidito mi bebé. Mente, mi bebé. Ay, mi chiquito. Miren. Ya cargué a mi perrito Chupirún. Porque ya está entumidito. Bueno amigos, que Dios me los bendiga. Gracias por el tiempo que se tomaron para ver este video. Solo quise mostrarle a las personas que están en la distancia. Todas mis amistades. Y a todas las personas que se den el tiempo para ver esta grabación. Gracias por ese tiempo. Y pues, así está la situación. Miren, así se ponen cuando... El que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Miren, así se pone cuando se pone bien frío. La nieve que está allá, empieza a congelarse. Y es peligroso porque en veces cuando va uno como a los edificios. Así como al downtown, a Chicago. Que están los edificios altísimos. Pues cuando empieza a subir la temperatura, esa nieve empieza a deshacerse. Y se cae en la cabeza, en el cuerpo. Y pues, inclusive hasta se han accidentado muchas personas. Y nos miren. Bye. What's up? Fine, thank you.